Muchas gracias, una felicitación muy especial al ingeniero Richard Peralta, con el cual nos une una gran amistad y sobre todo porque estamos haciendo investigaciones en equipo en los últimos dos años aproximadamente. Agradecerle a Walter Alba la confianza en esta exposición el día de hoy, a Héctor también que nos está apoyando por toda la organización de este evento y a ustedes por estar presentes, ¿no? Algunas personas ya nos conocemos por algunas experiencias que hemos tenido en la Universidad Pedro Brindale. Decirles la siguiente, Héctor sería la siguiente presentación, disculpa la molestia, mientras Héctor pone la siguiente presentación que es la que estuvo al principio, que estaba en la pirámide, quiero decirles a ustedes que este trabajo comenzamos a desarrollarlo en la Universidad gracias a la influencia de Cuba, de la Sociedad de Medicina Bioenergética y Naturalista de La Habana, Cuba. Quiero decirles también que no soy médico, yo soy ingeniero soternista. La primera parte de las investigaciones se basaron básicamente en tratar problemas de animales. El agua también nos dimos cuenta que comenzaba a cambiar, tenía propiedades totalmente diferentes. Hoy en día van a probar en el ojo, por ejemplo, cómo se puede tratar diversas dolencias, catarata, puede ser, este, en carlosidad, es llamado teligio, por ejemplo, ¿no? Y así comenzamos a investigar este trabajo y al principio, pues, lo hicimos con un poquito de escepticismo, como muchos de ustedes, ¿no? Creíamos que era cierto que había una energía piramidal. Todos pensábamos que las pirámides eran solamente entierros y no es cierto. Los entierros están en la parte del oeste, porque en el sol muere en el oeste, ahí están los entierros. Pero en el este nace el sol y en el sol es vida. Por lo tanto, todas las pirámides que se usan para curaciones o pirámides que se usan para conservación de alimentos o para mejorar la calidad de vida de las personas, están en el este. Y así comenzó las investigaciones. Y hoy tenemos más de 540 videos en el canal de YouTube, Energía Piramidal UEPRG. Y los invitamos también a seguirnos por Facebook con José Humberto Gamonal Club. Ahí tienen ustedes el por qué las pirámides están distribuidas en el mundo. Y si ustedes ven, se ve una corbata michi, ¿correcto? El punto central es Mesopotamia, que es la pirámide más famosa del mundo, la que usted llama la Torre de Babel. Que en su inicio no se llamaba Torre Babel, se llamaba Torre de Acat. La ciudad se llamaba Acat. Y el imperio es el Imperio Arcario, Mesopotamia. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es posible que sea tan perfecta la alineación desde Acat? Y van a ver ustedes cómo se va pasando a África, donde está Kerox, Kepre y Serino. Y si ven la línea Inchoyor abajo, van a llegar hasta América del Sur. ¿Y dónde llega? Cusco, Machu Picchu, Nazca, que es donde está chocando en la parte de abajo del sur del Perú. Pero llega hasta la isla de Pascua, en Chile. Y de la isla de Pascua llega arriba, en América del Norte, donde está Chichén Ixá, la pirámide maya. Y de Chichén Ixá, nuevamente llega ¿a dónde? A Acat, Mesopotamia. Y llega al final al Triángulo del Dragón, que está en la parte del Océano Pacífico. Pero, qué chistoso, arriba, pasando la parte de Chichén Ixá, está el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué significa esto? Que los campos energéticos están totalmente alineados, tanto en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur. Porque nuestras culturas están en el sur. Y todas están completamente alineadas. ¿Se imaginan ustedes? Esa es una vista aérea. ¿Qué significa? Que tenían conocimientos astronómicos. Y por eso es que, utilizando la geometría sagrada, utilizando la geografía, podían ubicar ellos, así como ahora tienes GPS, ellos no tenían GPS antiguamente, pero usaban herramientas interesantes. Uno de ellos era el péndulo, la brújula. Y así podían ubicarse. Y todas las pirámides están alineadas, uno de sus lados, hacia el norte. Y al alinearse hacia el norte, se forma lo que se llama el norte, el sur, el oeste y el este. ¿Y qué tenemos ahí? Los cuatro puntos cardinales. Y la pirámide, en su base, es un cuadrado. ¿Correcto? Pero al ser cuadrado, en ese momento se forma un campo magnético similar al planeta Tierra. En otras palabras, sea una pirámide chiquita o una pirámide gigantesca como la de Keo, todas, en ese momento, se comportan como si fuera la Tierra. Y entonces viene a ser el yin. ¿Y qué sería el universo? El yang. Y entonces comenzamos a atraer esa energía y hay un intercambio. Y las personas, como decía Richard, que están con un nivel de vibración por debajo de siete, van a comenzar a experimentar cambios físico-químicos. Y comienzan a cambiar la vibración negativa por una vibración equilibrada. Siguiente, por favor. Para explicarles correctamente, vean a ver ustedes que hay varios métodos de aplicación de la energía piramidal. Esa es la energía piramidal propiamente dicha. Cuando tú estás dentro de una pirámide. Eso es lo que hasta ahora muchos de ustedes conocen. Y la persona que está a la izquierda está dentro de una pirámide y la energía va de la cabeza a los pies. Y comienza a armonizarse. Pero si tú sabes el color de tu aura, va a ser mucho mejor porque vamos a hacer que la energía entre directamente en la parte afectada. Pero sería bueno que también hagas un partido en todo tu cuerpo. Pero ahí está lo que hicimos con los animales. Estos son los soportos cubanas que fueron las primeras que recibimos. Y aquí en la universidad lo hemos hecho también con gato, lo hemos hecho con perro, lo hemos hecho con cuides. Y abajo hay un porcino que no podía levantarse. Y el porcino a los tres días se levantó. Simplemente su energía estaba por debajo de ¿cuánto? Por debajo de siete. Estaba ácido. Y cuando hay acidez, se activan las arterias, los hongos y los virus y comenzamos a enfermar. Si te estresas, estás en nivel seis. Y comienza a desarrollarse el Nicobacter pylori. Comienza a desarrollarse pues la Candida albicans, que es el hongo que produce el cáncer y la diabetes. Y entonces, ¿cómo lo matamos? Fácil, levantamos la vibración a siete y llenamos al cuerpo de oxígeno. ¿Y cómo se viene el oxígeno? Con clorofila. ¿Dónde está la clorofila? En todas las verduras, que no les gustan los chiquitos. Pero si te dan dulces, te alocas. El dulce es ácido. La clorofila es alcalina. Y si quieres cruzanarte, tienes que dejar los dulces. Porque si no, te va a dar diabetes. Cáncer, caries y un montón de problemas también. Pero esta es la última investigación que tenemos. Y acá está Ángel Mahuan. Por favor, Ángel, ponte de pie. Ángel Mahuan es estudiante de Soteña. Último siglo ya. Un aplauso para él. Y él ha desarrollado una investigación con asesoría nuestra y con asesoría de los expertos de apicultura. Y se ha logrado derrotar a la barroa, que es un ácaro de la abeja, que está matando en todo el mundo a la abeja. Dice que si se muere la abeja, se muere la humanidad. Y habría polinización, por ejemplo. Y entonces, en siete días, dentro de una pirámide, la barroa muere en 87% de infestación. ¿Qué significa? Que si tenía 100, se van a morir. ¿87? Entonces, el próximo trabajo va a ser con una pirámide, pero utilizando también dispositivos cuánticos, que son los que estamos usando últimamente, para hacer llover. Que es uno de los trabajos de investigación que también está en internet. ¿Se puede hacer llover? Sí. Pero también se puede evitar, ¿qué? La prueba. El proceso contrario. Ese es tema de otra exposición. La que sigue, por favor, esto. Y ahí ven ustedes la siguiente. La anterior era piramidal. Estás adentro. Ahora es anti-piramidal inferior. Que últimamente se le está llamando infra-piramidal. ¿Lo ven ahí? Entonces, la persona o el animal se pone debajo y la energía ahora se forma una anti-piramida. O sea, se refleja. Es como un espejo. Y va hacia la zona afectada. Pero hay que tener cuidado con los tiempos. Por eso es que hay un soporte y solamente se tiene que hacer cuidando de la cabeza al corazón, que es una zona más blanda, porque se puede quemar también, hasta llegar a las extremidades inferiores. Resultado, totalmente positivo. La que sigue, por favor. Esta es el agua piramidal. Pones un depósito dentro de una pirámide. De acuerdo al tamaño, es la cantidad de líquido que vas a piramizar. Y cambia de estructura. Ya no es H2O. Ahora es 5H2O. ¿Por qué? Porque tiene cinco vértices. La punta es un vértice y las cuatro esquinas son cuatro vértices. Entonces, la energía desciende en espiral y el agua comienza a tener cambios físico-químicos. Mejora el pH, la conductividad eléctrica, aumenta el magnesio y una serie de propiedades. Y lo más interesante, se llena de oxígeno. Ya no es H2. Es ahora 5 por H2, es 10 de hidrógeno y 5 de oxígeno. ¿Cómo combatimos las enfermedades? Con oxígeno y con alcalinidad. ¿Correcto? Entonces ya tenemos, y si me metemos limón y si al agua la ponemos a calentar, que esté bien tibia, y le colocas jugo de limón, tienes oxígeno y tienes alcalinidad, y automáticamente el cuerpo pasa de ser 5, 6, pasa a ser ¿cuánto? 7 también, ¿ya? Ahora, antes de que Richard pase a la siguiente, quiero decirles que no solamente hay la antipiramidal inferior, hay también la antipiramidal superior, es cuando volteamos la pirámide y la punta va hacia abajo. Pero esa es con mucho cuidado. Por eso es que solamente los que tenemos certificación y estamos autorizados para usar esta energía, podemos usarla invertida. ¿Quién la inventó esa última técnica de invertida? Randall Sánchez de Costa Rica. ¿Quiénes comenzaron las anteriores y todo lo que están viendo? El doctor Ulises Sosa Salinas en Cuba, y Gabriel Silva, argentino que radica en España, quien es el dueño de una empresa que se llama Piramicasa.es, quien certifica a nivel mundial al equipo OSIRIS, que es el grupo científico que ya estamos formando parte de este grupo desde el año pasado. Somos 21 a nivel mundial y terapeutas en todo el mundo. La que sigue, por favor. Pero también se puede aplicar el agua a nivel tópico. Por ejemplo, vienes con dolores, vienes con molestias, vienes con una quemadura, simplemente te la aplicas y te va a calmar el dolor. Si tienes, por ejemplo, problemas de una herida, te ha cortado, está sangrando, te limpias bien, ¿cierto? Y te colocas en un balde el agua y colocas el pie o la parte herida dentro de agua piramidal durante unas dos horas, por ejemplo, la herida comienza a limpiarse completamente y va a ser más fácil la cicatrización. Y si colocas a la pierna o la parte enferma debajo de una pirámide, le pones papel aluminio y lo dejas también con una exposición de energía, la cicatrización va a ser más rápida. Podemos usarla también como colirio. Bueno, en verdad no debemos decirle colirio, porque el colirio es algo industrial, es algo químico. Pero si usas el agua piramidal, ten por seguro que una carnosidad se puede ir derribiendo entre un mes a dos meses, sin necesidad de operación. Y al costado, si quieres tener un pelo fuerte, saludable, con bastante brillo y que nazcan ya no canas, sino color oscuro, simplemente el último enjuague lo haces con agua piramidal, te he mostrado. Mi esposa ha ido a la peluquería dos veces al mes, ahora se va una vez al mes. Y eso va también con el bolsillo, es algo bueno. La que sigue, Richard. Y también, últimamente estamos trabajando con las cremas. Se podría utilizar vaselina, la colocas la vaselina dentro de una pirámide durante varios días, y solamente la vaselina, con esa energía, ya tiene propiedades terapéuticas para la piel. Pero últimamente estamos trabajando con el contenido del choro, de las conchas. El choro, le echas limón, lavas bien la concha, no lo raspes, le echas jugo de limón y lo dejas ahí en sombra para que se vaya disolviendo el limón y al día siguiente o dos días después, raspas despacito y ese polvito que sale ahí del choro con el limón, esa partecita que ha quedado blanquecina, la puedes colocar con un poquito de aceite de coco extra virgen y en la piel y te la deja como velito. Increíble para la piel. La que sigue, Richard, ya terminó. Bueno, queremos ahora sí decirles que vamos a pasar a la explicación ya in situ y las personas vamos a medir su energía como está y van a recibir la energía de las pirámides. Y ahí van a tener la última sentencia, que es la de estar debajo de una pirámide, pero ya no a poca distancia, sino a dos metros de altura. ¿Quién lo hizo eso? Nuestro amigo Andrés Rodríguez de España, de su página piramideandrés.com. Muchas gracias y nos vemos más tarde.